El final se acerca ya Lo esperaré serenamente Ya ves que yo he sido así Te lo diré sinceramente Viví la inmensidad Sin conocer jamás fronteras Y bien logré vivir A mi manera Jamás tuve un amor Que para mí fuera importante Corté solo la flor Y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté Menos y más que otro cualquiera Luché sin descansar A mi manera Tal vez lloré O tal vez reí Tal vez gané O tal vez perdí Ahora sé Que fui feliz Que si lloré También amé Puedo seguir Hasta el final A mi manera De mis errores Muy poco me acuerdo La fe La fe registered La fe La fe La fe La fe Cuerpo 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 Quizás a mi hombre no jamás me divertía Quizás yo desprecié aquello que no comprendía Hoy sé que firme fui, que afronté ser como era Y así logré vivir a mi manera Porque sabrás que un hombre fui Conocerás por su vivir No hay por qué hablar, ni qué decir Ni recordar, ni qué fingir Puedo seguir hasta el final A mi manera A mi manera ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!